El martes tuvo lugar la primera reunión entre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Asunta, Alfonso Rueda. La buena sintonía reinó entre ambos candidatos y terminó con un acuerdo y numerosos compromisos de futuro, como la ampliación del túnel de Beiramar. Rueda estuvo acompañado de la delegada Ana Ortiz y Caballero acudió con la teniente de alcalde, Carmela Silva. Ambos candidatos destacaron el cambio positivo entre las relaciones de Vigo y la Asunta. La autoridad portuaria asumió el acuerdo alcanzado en la reunión del martes en Vigo entre Alfonso Rueda y Abel Caballero, que puso encima de la mesa como un proyecto a desarrollar la prolongación del túnel de Areal y las avenidas por Beiramar entre Oberbés y la calle Coruña, comenzando por actualizar el plan que redactó la Asunta hace 15 años, incluidos costes. La delegada de la Asunta en Vigo, Ana Ortiz, que participó en la reunión del martes al lado de Alfonso Rueda, anunció que se pondrán en marcha varios grupos de trabajo con el Consello para agilizar proyectos y propuestas. Los trabajadores del Servicio del Transporte Sanitario Urgente que presta servicio en Vigo, Cangas y Moaña, decidieron por unanimidad en asamblea la convocatoria de una huelga indefinida a partir del día 8 de julio y la convocatoria de un calendario de movilizaciones para este verano. Critican que la Consellería de Sanidad rechace hacerse cargo del pago del finiquito de 103 trabajadores, tras la bancarrota de la anterior concesionaria y después de que la actual empresa se niegue a abonar la paga de regularización del convenio colectivo. Estelantis Vigo acumula paradas de producción y empezará el mes de julio a medio gas. La falta de piezas es la culpable, una vez más, de las continuas paradas que afectan a ambas líneas de montaje, la de furgonetas y coches. Así, la factoría anunció que durante los dos primeros días del mes se suspenderán todos los turnos del Sistema 1 en el que se monta el SUV Peugeot 2008 y se paraliza la producción de coches durante dos días enteros el lunes 1 de julio y el martes día 2. Vigo luce ya sus 17 banderas azules, 12 de ellas en playas y otras 5 en senderos, uno más que el año pasado. El alcalde Aver Caballero participó el jueves en el acto simbólico de izado de estos distintivos medioambientales celebrado en Samil. Además de las banderas azules, las playas de Vigo ya están preparadas para el verano con todos sus servicios de salvamento, socorrismo, limpieza y vigilancia y ya están en pleno funcionamiento en todos los arenales. La prórroga concedida el miércoles a Vigo y a Valencia por los miembros de la Comisión Directiva de la Organización del Mundial 2030 ha hecho que Balaidos continúe en la carrera por ser una de las sedes del Mundial de 2030, a pesar de haber quedado en desventaja con el estadio de Riazor. Balaidos ha pasado de estar prácticamente descartada a entrar de nuevo en la carrera si completa los requisitos que exige la FIFA para albergar partidos de la cita mundialista. Y el primero en salir de las filas del Celta puede ser Jorge Strand Larsen. Según avanzó el jueves, el club Vigues ha llegado a un acuerdo con el Wolverhampton inglés para el traspaso del delantero noruego, que se cerraría en unos 30 millones de euros. La operación cuenta con el beneplácito de Larsen y ambos clubes están cerrando con los representantes del jugador los últimos flecos para hacer efectivo el fichaje por parte de los Wolves.